muy buenas noches tengan todos ustedes como les prometimos la semana pasada esta es la segunda parte del programa con doña sonia llones aquí esté grabado desde la ciudad de esparza la ciudad primada de costa rica la ciudad del espíritu santo este y estábamos hablando la semana pasada este sobre los ritmos de musicales producidos aquí en américa latina la ranchera el bolero y el tango pero ya al final del programa de la semana pasada pues ya empezamos a hablar exclusivamente del tango que la idea de este programa y por supuesto que ahora vamos a hablar del tango este quería contarles que este sobre la palabra tango hay algunas dudas con respecto a su origen verdad este el diccionario de la real academia de la lengua española dice que la palabra tango tiene un origen onomatopéyico o sea este imita el sonido del tambor gaucho que se llama el tambor legüero legüero que es un tambor alto verdad este sería esa la etimología aunque hay otras este etimologías por ejemplo la real academia también había dado una etimología que dice que el que la palabra tango viene del verbo latino tango que significa tocar no lima tango no lima como una frase no quiero que me tocas y que es la frase que dice jesús a magdalena si este y entonces este que viene del verbo tango que es tocar bueno aquí habría que ver tocar que si es tocar el instrumento si es tocar desde una perspectiva más erótica no porque es lo más que hace el tango tocar sí y luego también este hay otra etimología quizás por los estudiosos del tango más aceptada que señala que la palabra tango aparece ya en lenguas africanas del congo y del golfo de guinea y que se refiere al lugar donde se reúne la gente esta está un poquito más aceptada acertada los tambos verdad y también este hay otras que señalan ya no son etimología sino curiosidades lingüísticas digamos que este tiene un sufijo la palabra bueno la raíz sería sólo la te porque el sufijo es algo pero un poco hay cuestionable que está relacionada con palabras como chilango que es una palabra que se usa en méxico para nombrar al que vive en el estado de méxico el chilango los que comen chile el charango que es un ritmo y el huapango y el fandango verdad es decir hay un sufijo ahí que se repite ahora habría que ver lo que si no he encontrado estudios es sobre este sufijo este sufijo algo parece muy africano parece un sufijo este africano verdad este también es importante sonia decir que la orquesta que toca el tango es un sexteto está compuesta por seis músicos hay un piano hay dos este bandoneones el bandoneón es una especie de acordeón verdad una variante digamos del acordeón dos bandoneones este hay un contrabajo y hay un violín aunque en mi noche triste de 1917 de gardel que es como inaugura lo que se denomina el tango canción era pura guitarra era con guitarra después llega el famoso bandoneón verdad que parece que era un instrumento que se usaba en alemania como no se podían salir sacar los órganos monumentales de las iglesias entonces para las procesiones de semana santa se dio un un aparato más pequeño y portable parece que no gustó y tal vez algún inmigrante alemán o por ahí llegó en barco y es impresionante como el bandoneón le da el alma claro el alma del tango el alba es el bandoleón sí este por eso este se señala que sin ser excluyente de estos de estos instrumentos el bandoneón es el instrumento central de la orquesta tanguera e inclusive esa manera de tocarlo verdad recordemos que el bandoneón porque hay un tango que que señala una figura muy interesante acune el bandoneón y es interesante porque el bandoneón lo colocan sobre la pierna levantan un poco la pierna y entonces el bandoneón lo hacen como como para acá y para allá como meciendo una cuna entonces esa es la idea de acunar el bandoneón yo lo siento más bien como dramático porque ese cuerpo también tiene que hacer claro hacer con ciertas figuras verdad como contorsiones claro pero de ahí todo nos llegó de afuera llegaron los inmigrantes llegó al bandoneón y esta cuestión la nostalgia la separación el anhelo del regreso etcétera etcétera y nace el tango canción el tango que es de la como vemos de la gran primera época el tango canción porque esto ha ido evolucionando ni se diga después ya los tangos asumieron cuando la dictadura asumieron letras contestatarias la dictadura prohibió el tango claro ya etcétera etcétera hasta llegar a los prodigios de este este tanguero se me va el nombre que muchos dicen que eso ya no es tango porque es una cuestión que inclusive no lo puedes bailar es tan compleja la composición que pareciera que ya no se puede bailar ni se puede bailar siquiera muy bien este luego un aspecto que mencionaste y a sola de a piazola ya sola si es muy complicado es un tango muy académico que tal vez de tipo electrónico ya bien ese es una cosa impresionante si este otro aspecto son ya que mencionaste en la en el programa anterior era el la lengua del tango exactamente el tango bueno está escrito y está compuesto en español pero debemos recordar que estos inmigrantes italianos españoles portugueses alemanes los esclavos africanos que llegaron también este fueron mezclando sus distintos lenguajes lenguajes y forman un tipo de lenguaje que despectivamente porque fue de una manera despectiva se nombró lunfardo y entonces los tangos están escritos están escritos en lunfardo precisamente para este que conozcan el lunfardo el lunfardo tiene hasta un diccionario ya porque es muy complicado entender si escuchamos sólo hablar el lunfardo es un poco complicado este de entender por ejemplo recordemos los versos de un tango bueno primero recordemos el nombre de un tango que es totalmente lunfardo un tango que hizo famoso gardel que se llama jira jira entonces claro alguien podría decir bueno jira que será el nombre de una mujer no no es el nombre de una mujer aunque parece pero jira es un verbo es el imperativo el presente imperativo del verbo girar y entonces alguien dice pero girar que significa girar en español eso no existe claro no existe porque es lunfardo girar significa caminar 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 entonces cuando el tango el título del tango dice jira jira es camina camina que es en definitiva la la misión de todo ser humano caminar por la vida y un verso de este tango que está todo el lunfardo es interesante hay un verso de este tango que dice cuando rajés los tamangos buscando ese mango que te haga morfar fíjense cuando rajés los tamangos buscando ese mango que te haga morfar entonces alguien puede decir bueno y el mango bueno el mango es una fruta pero no se está refiriendo para nada y el mango cuando rajés cuando rajés cuando rajés los tamangos los zapatos tamangos es zapato en lunfardo cuando rajés los tamangos buscando ese mango la moneda el dinero que te haga morfar comer verdad entonces cuando rompas los zapatos de caminar buscando el dinero para comer verás que todo es mentira que verás que nada es verdad es tremendo que al mundo nada le importas que triste es tremendo es tremendo y es la verdad y posiblemente a muchos inmigrantes les tocó esto claro les tocó es y le sigue tocando y le sigue tocando y le sigue tocando es el de también un tango que habla del mate que se hace y se hace y se hace y se hace hasta ver hasta ver que se le puede sacar ya al claro a la hierba a la hierba mate porque no ya no ellos no tienen no hay dinero para comprar a la hierba nueva ya este sí entonces es terrible verdad pero esto es el lunfardo ahora que significa la palabra lunfardo la palabra lunfardo viene del de la de las lenguas italianas de los dialectos italianos significa ladrón el ladrón lunfar ladrón y esto nos indica que el tango y esto pues si estudiamos la historia del tango vamos a entender que el tango nacen aquellos famosos conventillos de ladrones de chorros como les dicen el lunfardo al ladrón el chorro la chorra este y es una música de clases sociales muy bajas es una música de ladrones es una música de delincuentes es una música de prostitutas es una música de burdel es una música de cantinas como decía mi mamá de mala muerte de mala muerte si el tango tiene toda esa connotación verdad con notación verdad en sus orígenes porque así lo decíamos históricamente el tango es el que da más cuenta de la historia de esta inmigración pero hacía falta como en todo grupo humano el lenguaje que le dé cohesión al grupo y le permita sostener su identidad verdad porque lo que más destruye la el hecho de abandonar lo propio lo que más destruye es la interioridad la subjetividad del ser humano es peligrosísimo volverse loco en en este camino y precisamente en este momento que tenemos nuevamente este problema de las migraciones aquí en costa rica lo tenemos con los nicaragüenses ahora también con los venezolanos y los hondureños que de pronto salen en en grupos tremendos grandísimos verdad en busca de esa tierra prometida como decía garcía márquez claro cien años de soledad en esa tierra que nadie les prometió ajá sí y entonces es interesantísimo porque el fenómeno sigue vivo es un fenómeno actual inclusive existe el inmigrante ecológico verdad bien unas islas en el pacífico que es allá en más profundo que se inundaron esas islas y tuvieron que irse sus sus habitantes claro que sí vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con el tango en la universidad hispanoamericana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente y excelentes son nuestros profesionales líderes en arquitectura formados con calidad académica uah y planes de estudio actualizados que los preparan para edificar con bases sólidas el mañana excelencia es contar con una nueva y moderna sede tecnológicamente equipada donde te formarás en un ambiente que fomentará tu creatividad e inspiración en la universidad hispanoamericana lo nuestro es la excelencia regresamos estamos conversando sobre el tango y precisamente sonia tengo aquí la letra de uno de los tangos que precisamente define lo que es el tango este tango es de 1929 lo compuso la música juan maglio y la letra alfredo villeski se llama tango argentino y este define lo que es el tango voy a permitirme leer esta primera parte dice es hijo malevo es hijo malevo o sea es hijo malo es hijo raro es hijo delincuente tristón y canyengue canyengue es una palabra de origen afro que significa excitador sexual exactamente porque el tango excita bailar el tango es un preámbulo es un preámbulo es un preámbulo no solamente era para el comercio carnal era el lugar para que se reunieran todos pero fundamentalmente ahí se daba el comercio carnal por supuesto ya y entonces de ahí las hembras tenían que lucirse y excitar porque ese era su medio de subsistencia por supuesto que sí y había casas de baile verdad este hay el tango tiempos viejos que recuerda a la rubia mireya que en los bailes de laura peleaban las muchachas cada cual defendiendo su amor en los bailes bailes de laura laura era una mujer una madame una madame que tenía su casa y había mucha extranjera mucha francesa por supuesto que tenía su casa donde también aquí la letra sigue definiendo el tango dice nació en la miseria del viejo arrabal como lo hemos comentado como se ha comentado su primer amigo fue un taita de lengue este el taita es el matón verdad y de lengue es el pañuelo que usaban verdad amarrado al cuello su novia primera vestía percal o sea era una muchacha pobre porque el percal era una tela de baja calidad barata sin verdad este una pelita ahí delgada dice recibió el bautismo en una cortada en un pleito y fue su padrino un taita ladrón se ganó el cariño de la muchachada que en una quebrada le dio el corazón un tipo de paso en verdad tango argentino sos el himno del suburbio de los barrio de los barrio de los barrios periféricos de esas que vos hablabas en la primera en el programa anterior las marginalidades margen verdad este cómo se ve la mujer en el tango soy es que lo que les contaba que la mayoría de los barones que inmigraron era gente en edad reproductiva era gente joven entonces indudablemente iban solos no llevaban a su novia ni llevaban a nadie como compañera entonces tenían que comerciar carnalmente en el prostíbulo entonces está muy lleno de este tipo de servidoras del sexo como decimos ahora claro que ahí viene el problema del equívoco del contrato porque el macho se enamora de una mujer que per se tiene que pasar de hombre en hombre entonces siempre se siente traicionado porque él es el que equivoca el contrato amoroso es un contrato de la carne no es un contrato del vínculo y el inmigrante viene con la idea del contrato del vínculo bueno es que el ser humano está hecho para el vínculo porque es lo que te sostiene lo que te da coherencia lo que te lo que lo que fundamenta un hogar una familia solo que las circunstancias eran otras igual que lo que pasó con el país al principio los rechazaron los rechazaron y entonces ya volverse otra vez al origen como sin dinero en aquellas lejanías y con un país porque al principio es cierto los necesitaban pero de necesitarlos eso es una cosa a adoptarlos y hacerlos pero bueno la historia se impone y ya empiezan a nacer los hijos de los hijos y ya empieza ahí la claro tal vez la paz en ese sentido y este es interesante sonia el el prostíbulo ese es el lugar pero eso es como una especie de club de que ahí van a todo claro el que quería tomarse un mate pues se tomaba un mate con su amigo y conversaba y el que necesitaba pues los servicios de de la muchacha pues también los tenía por supuesto me gusta mucho está esta estrofa final tango argentino el de cortes con padrones rezongos de bandoneones y sollozos de violín tango argentino admirado en todas partes y como bueno triunfaste en europa como aquí antes de que el tango fuera aceptado en argentina tuvo que pasar por parís para que parís lo consagrara e inclusivo en el programa pasado dejamos una pregunta que hace el tango en el vaticano bueno este es hora de contestar bueno contestemos muchos autores llevaron letras gardel iba también a cantar a parís pero se armaron fue una fiebre de tango había chocolate tango chocolate tango champán tango café fue una locura pero también por ser tal vez una música tan sensual en una preguerra y después de una guerra entonces eso llamaba mucho al desenfreno a vivir la vida ya entonces empieza a regarse por ahí la idea de que el tango es un acto sexual completo y eso llega a oídos del vaticano entonces prohíben esa inmoralidad esa obscenidad entonces parece que el embajador de argentina convenció al vaticano era pionce de que él viera bailar un tango para que viera que no era como se decía por supuesto lo higienizaron verdad ese tango parece que ni siquiera era la verdadera pareja del gran bailarín un vasco sino que era la secretaria de la embajada que con costos bailaba un tango como se bailan en argentina normalmente nada de aquellos vestidos con aquellos escotes hasta en la oreja totalmente higienizado entonces se lo bailaron y bueno y ella con aquel rígido luto rígido que se ponía las mujeres para presentarse ante tanto padre claro entonces ya bailaron el tango como la gente y dicen que el papá dijo no más bien me parece un poco triste y ya le dio el el sello de que se puede bailar en cualquier parte pero es que es fascinante pensar que una una producción nuestra latinoamericana tuviera que pasar por el vaticano para tener el permiso para tener el permiso de existencia claro ya y otro detalle son detalles muy bonitos este es de 1924 con pido pio 11 que fue el el sensor digamos pero este también el que cató el tango el que cató casi que se duerme de lo aburrido aquello después yo tenía otros otros batillos ahí muy muy interesantes voy a ver si los encuentro y no atraso ah bueno lo que decíamos en el programa anterior cuando en un país ahí en el extranjero había que tocar el himno de argentino si no tenían la la partitura la partitura tocaban un tango el choclo eso es eso me parece formidable verdad y este de ahí todavía usted en parís puede ir a bailar tango persiste el tango persiste ya después viene gardel con todas sus películas verdad eso fue maravilloso el cine para que esta expresión cultural latinoamericana se universalizará y lo que decíamos hace un ratito en este país del norte de europa finland en finlandia uno se imagina con ese frío pero dicen que cada 75 metros hay un lugar donde usted puede bailar tango claro al estilo finlandés que no sé cómo es y que no debe ser muy argentino y yo recibí una vez un artículo en donde se duda si el tango realmente es argentino o es finlandés para ver cómo fue de domesticado por una cultura que no diría la compenetración que es diametralmente intercultural intercultural y opuesto verdad son detalles del tango que me parecen muy buenos y volviendo a lo del prostíbulo que fue fundamental en el tango hay un tango famoso y bueno hay tangos sumamente famosos por ejemplo caminito es uno de los tangos universal y el otro tango universal es a media luz que por cierto si vos lo revisas no tiene como esa amargura no ni la traición no es como el día que me quieras el día que me quieras no tiene nada de tango pero pero en el caso del día que me quieras ajá sí ahora podríamos tocar ese punto aparte pero volviendo a media luz este es un tango que presenta el prostíbulo y es interesante porque fíjate como este comienza ese tango comienza con una dirección famosa corrientes corrientes 3 4 8 para quienes nos ven quienes nos escuchan hay que indicar que en todos los países o en casi todos los países del mundo las calles tienen un nombre y todo el mundo desde niños conocen el nombre de las calles y las calles tienen números por un lado van los números padres y por el otro van los números impares por la una acera las casas tienen números pares y por la otra acera tienen números impares entonces donde vive usted en la calle tal y ya no hay pérdida excepto en costa rica creo que en colombia pues vivimos donde está el árbol de bueno pues no creas en eeuu hay lugares y se ven en los puentes de madison en donde el tipo le dijo usted se va directo directo y donde está un perro sentado hay doble ajá la principal avenida ya de la ciudad de buenos aires y este dicen los bonaerenses que la calle que no duerme a la maravilla porque a cualquier hora hay vida hay vida los locales las discotecas los bares están abiertos las farmacias están abiertas las tiendas algunas tiendas permanecen abiertas en la calle que no duerme corrientes 348 entonces alguien decía era un prostíbulo es interesante porque el autor de la letra que es carlos lenzi era uruguayo y cuando escribió a media luz nunca había ido a buenos aires ya no conocía buenos aires se le ocurrió decir corrientes 348 y ubicar ahí un prostíbulo en realidad lo que había en corrientes 348 era un lugar donde lustraban zapatos zapatos y él describe un prostíbulo porque dice no hay porteros ni vecinos que es muy importante que nadie vea que que entraste y que no estén los vecinos de los lados fiscalizando fiscalizando adentro coctel y amor de amor imagínate sí pero está como muy lindo visitó que puso maple maple era una una agencia de muebles que ponía pisos piano estera y velador un teléfono que contesta una vitrola que llora viejos tangos imagínate que en 1924 ya había viejos estamos vamos a ir a un corte comercial y regresamos a media luz en la universidad hispanoamericana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente y excelentes son nuestros líderes UH profesionales en administración y contadoría pública reclutados por las mejores empresas del país y del mundo excelentes son los planes de estudio actualizados la innovación tecnológica y el aprendizaje práctico con simulación empresarial que los forma para enfrentarse al mundo real en la universidad hispanoamericana lo nuestro es la excelencia hablábamos sonia de a media luz la última estrofa de este tango pareciera dar otra dirección juncal 12 24 efectivamente en buenos aires hay una calle que se llama juncal juncal pero resulta que no es esta calle la juncal 12 24 juncal era la estación de telefonía de buenos aires entonces uno llamaba a juncal y decía el número con el que le comunicaran y entonces la telefonista introducía el aparatito es la conexión y ya entonces juncal 12 24 es una dirección telefónica que no se ha podido pese a lo que se han investigado no se ha podido determinar cuál era ese teléfono en aquella época 1929 telefonía sin temor y que hay en ese prostíbulo ve que interesante de tarde té con masitas con masitas un pan de noche tango y cantar los domingos tés danzantes los lunes desolación y las gallinas ponen ni aquí ni allá hay de todo en la casita almohadones y divanes como en botica coco coco es la droga es la coca que se decía coco para disimularle era un eufemismo es la coca que era con la que se drogaba vaya 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 pero fíjate que actualizado este tango alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor todo un documento todo un documento un documento de lo que era los prostíbulos de buenos aires de buenos aires lo más fino y sonia el tango tiene una filosofía verdad bueno si el ser humano se pregunta quién soy el tango lo contesta verdad y le contesta a cualquier ser humano y le contesta a cualquier ser humano no tiene que ser argentinos después este de hacia dónde voy de dónde vengo todo eso está cantado en el tango solo que muy en el tango este clásico de la primera generación muy ligado a la amargura del desamparo al abandono del hogar materno al rechazo a la traición tal vez lo único positivo en el tango es el hermano ese hermano que sabe lo que yo siento porque él ha pasado lo mismo ya entonces y es el compañero de copas el compañero de copas que no hemos hablado la cantidad de licor que se ingiere en la ranchera y en el tango tendría que estudiar un poquito más el bolero pero tango y ranchera es para morir no de amor sino de cirrosis de cirrosis en latinoamérica ya a propósito esta letra de este amigo no más éche me llene hasta el borde de la copa de champán que esta noche de farra y alegría el dolor que hay en mi pecho quiero es la última farra de mi vida es la última farra porque con esta muero es fatal es fatal hacia donde voy cierto vamos hacia la muerte pero que el tango es una canción que lo haga tan evidente si estos tangos clásicos y este hay otro tango claro ahí tiene que haber toda una explicación previa para que la gente pues entienda el tango es interesante porque tiene una didáctica previa que hay que explicarla es una música como le escuché una vez decir arjona y perdona a sabina es estas canciones que te obligan a pensar no es la música de ahora verdad bueno que dice muy poco este es un tango que se llama cambalache bueno el gran filósofo del tango enrique santos dice este si cambalache el cambalache es el cambio el intercambio verdad que eso lo conocemos aquí en costa rica desde las épocas de la colonia verdad el cambalache los intercambios que se hacía pero en argentina principalmente en buenos aires cambalache se le llama a una tienda desde como el bazar el bazar árabe que hay de todo no es una tienda de este b ahí se me fue la palabra que uno lleva las cosas a a dejarlas para que le den para que le den dinero dinero verdad y de eso es una tienda de es de empeño de la parte técnica gracias es una tienda de empeño entonces vos llevas tus cosas las que necesitas y las que no necesitas porque también necesitas el dinero verdad obvio entonces se lleva cualquier cosa y la dejas ahí te dan el dinero pero la condición es que cuando yo tenga el dinero voy a sacar lo empeñado lo que sucede es que el dinero nunca lo voy a tener no perdes entonces el empeño se pierde y ahí se va acumulando y ahí en la tienda de cambalache o sea en la tienda de empeños se van acumulando cosas muy disímiles se va acumulando por ejemplo un cuadro de una pintura famosa con este no sé una mecedora vieja que no tiene por supuesto el valor artístico ni cultural del cuadro este se va acumulando por ejemplo la biblia una biblia que alguien llegó a vender con este un calefón el calefón era la calefacción un aparato de calefacción que en estos lugares donde los fríos invernales son muy fuertes entonces es interesante este tango precisamente por esa filosofía y esa es la gran metáfora visión del mundo que tiene este este autor verdad así es el mundo así estamos viviendo ahora y vean este tango de 1934 y se atreve a decir que el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 hace o en el 2000 y estaba apenas en 1934 y la gran metáfora de cómo es el mundo de revuelto de inconsistente de contradictorio es con esta imagen de la tienda hay una idea muy pesimista absolutamente pavorosa pavorosa que el mundo fue y será una porquería una porquería una porquería o sea algún producto de los cerdos de los chanchos hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante sabio o chorro generoso o estafador pero sonia todo es igual bueno este tango lo podríamos tomar como una aparte de una gran metáfora una gran profecía ese tipo tenía un don de profeta de visualizar el futuro muy allá porque hoy estamos frente a esta situación si quien diría que esta situación no es absolutamente este presente en nuestro país en muchas cuestiones y en el mundo muchísimas cuestiones verdad dice pero que el siglo 20 que ya lo dejamos atrás verdad ahora estamos en el 21 es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manos que falta de respeto que atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezclado con Stravinsky va Don Bosco y La Miñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín un tipo de una gran cultura también un tipo de una gran cultura porque menciona este gentes tanto de Buenos Aires de Uruguay ladrones estafadores y los contrapone a otras personas de gran fama histórica exacto como el caso de Napoleón verdad o el caso de San Martín de José de San Martín que fue el gran libertador de la América del Sur inclusive se atreve a tocar lo que podría ser como el fracaso del cristianismo ve aquí donde dice igual que en la vidriera y respetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia junto a un calefondo exactamente o sea todo el proyecto cristiano de que el ser humano sea mejor que tenga salvación absolutamente derrumbado porque la Biblia está herida está herida por un sable sin remache o sea el sable la espada pero de una de un soldado raso de un raso no del general no del capitán sino de un soldado raso verdad y otra cosa que me llama mucho la atención en este tango todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor que duro bueno este no podemos decir muchas cosas este porque pues las cámaras nos cohiben a decir muchas cosas no pero yo tengo siempre esperanza en el ser humano verdad siempre tengo esperanza es cierto y eso lo estamos viviendo hoy en el mundo lo estamos viviendo hoy en nuestro país verdad este por ejemplo la calidad de la educación se ha venido abajo totalmente la función pública la función pública muy este como se llama pervertida cambiada en sus cines los fines la violencia cotidiana la violencia cotidiana las constantes asesinatos es muy duro porque uno se pregunta bueno y yo que eduqué en que contribuí a hacer un mundo mejor o que fue lo tanto que me faltó para que el mundo esté peor ya y a veces digo señor que más me faltará por ver sí porque esto es va como en aumento no vemos como que haya una disminución conforme pase el tiempo sino más bien un incremento y hay cosas que se hacen como naturales en el sentido de función pública para ver cómo me enriquezco sí entonces el tango sigue siendo pertinente y el tango y las letras de este tango a pesar de haberse producido en un momento histórico diferente en un espacio geográfico distinto un momento histórico y un espacio geográfico muy lejanos a nuestro momento histórico y a nuestro espacio geográfico están vigentes son como la literatura sin diacrónico cruzan no y bueno como este con un valor profético también y con un valor profético profético verdad este y este 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 verso verdad este lo mismo un burro que un gran profesor es un verso significativo porque la educación es lo que lo que lleva al pueblo verdad el el pedagogo conduce conduce el que conduce verdad y este fue un país con mucha fe en la educación sí y logramos grandes cosas pero bueno mientras el ser humano este pendiente y analice hay posibilidad de enderezar el camino definitivamente porque hay la historia está llena de de reveses y de equivocaciones y de periodos críticos periodos críticos pero de ahí será que también el peinar canas ya nos a veces nos ponen como tristes como en este momento sin querer queriendo porque empezamos hablando del tango como algo muy del sur y que si una manifestación cultural de nuestra querida latinoamérica y vea a dónde estamos a dónde estamos que ojalá los oyentes también ahora pongan un poquito más de cuidado en las letras e inclusive se vuelvan a programar espacios de tango claro de rancheras tenemos si boleros luis miguel los actualiza pero que no dejemos el tango el tango vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos en la universidad hispano americana en la universidad hispano americana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente y excelente son nuestros profesionales huach líderes en ciencias de la salud formados con planes de estudio actualizados únicos en el país excelencia es tener el mejor hospital de simulación en la región único acreditado internacionalmente donde te preparas para el mundo real en la universidad hispano americana lo nuestro es la excelencia en la universidad hispano americana regresamos ya estamos llegando al final de este segundo programa noche de cultura con la una invitada muy especial doña sonia yones león hemos estado hablando sobre el tango este hay un asunto interesante sonia en el tango que se manifiesta en varios tangos es como una especie de leitmotiv este este generalmente bueno el ser humano se enamora la persona de la que se enamora es bellísima algo pasó no se pudo dar hay una traición hay algo hay una separación y mucho tiempo después entonces se encuentra de nuevo con la persona aquella pero ahora ya no la ve con eso si no la ve espantosa horrible y entonces dice pero mira como fue posible como fue posible de lo que yo me fui a enamorar como es posible que esto suceda por ejemplo en tiempos viejos dice te acordás hermano lo linda que era le formaban rueda para verla bailar cuando por la calle hoy hoy la veo tan vieja doy vuelta a la cara y me pongo a llorar se pone o sea que es interesante porque yo la veo vieja pero yo no me veo viejo ah si si eso está muy bien eso está muy bien es interesante eso después por ejemplo hay un tango muy muy interesante pero poco conocido que lo cantó Gardel que se llama vieja recoba y era la plaza lo que hoy es la plaza 5 de mayo frente a la casa rosada esa plaza estaba dividida por un muro ese muro era lo que le llamaban la recoba y entonces el poeta va caminando por la recoba y ve a una pordiosera que le pide limosna entonces saca de su bolsillo y le da pero donde le va a dar ve que era aquella bellísima mujer a la que él había amado pero que ahora escucha la suerte le jugó una mala carta bueno estás planteando varios problemas del enamoramiento claro pero fíjate lo que dice lo que ayer fuera grandeza hoy mostraba solo ruinas ya Freud el gran psicoanalista estudió que es el enamoramiento cuando uno se enamora es como si entrar en una fase de hipnosis ya entonces usted cree que esa criatura es divina que sin ella no puede vivir que es la máxima completud de su vida ya dicen que ese encanto dura como unos cuatro años cuatro años que es bastante claro que es bastante y además nosotros nos enamoramos cantando un discurso amoroso del amor pasión en el amor pasión el trovador estaba enamorado de una de una belleza inalcanzable de un ideal el ideal entonces enamorarse es como estructurar esa criatura de carne y hueso dentro del ideal es cierto que uno envejece se engorda y bueno unos se ponen más feos y otros no porque otros no se ponen muy feos pero menos que sí ya entonces claro imagínese el problema de enamorarse uno como de esos modelos que ha transmitido la cultura y que lo ha transmitido el bolero porque el bolero todas son divinas también en las rancheras todas son divinas claro en el tango todas son divinas quiere decir que el intertexto de eso está ligado con el discurso del amor pasión que nació a mediados en edad media en edad media en edad media claro y por supuesto por eso el otro psicólogo decía que uno no debía escuchar canciones de amor que eran muy dañinas sobre todo si ya usted tiene una separación eso lo que hace es que usted se repite neuróticamente repite y acompañe con la copa y termine cirrótico ya y bueno yo pienso que eso es lo que pasa que esos discursos se siguen reproduciendo y de ahí lo que es la lógica de la vida que a lo mejor no éramos tan divinos como nos como nos vio el amado claro al principio pero este sí está muy muy contaminado de todos esos modelos si este y por ejemplo en el tango esta noche me emborracho con ese mismo leitmotiv que decíamos dice un verso y pensar que hace diez años fue mi locura que he dicho que le llamó locura que he dicho que le llamó locura porque es como si el sujeto se ante lo que sería como la razón queda anulada total por un estado especial que yo creo que es hasta químico también es hasta químico y entonces que consejan ahora no se case enamorado espérese a que le pase ese periodo para que usted ya visualice bien porque uno al principio no le ve con hasta que ya tanto tiempo ya sacan a sacamos las uñas entonces el gran consejo es no se case enamorado espérese y no se y en el tango este volvió una noche que también cantó gardel dice y tuve miedo de aquel espectro imagínate espectro la llama que fue locura en mi juventud otra vez el término locura si además que si se enamoraban de una criatura que trabajaba de noche en un oficio yo diría tan ingrato para ciertos niveles de claro tiene que estar estas criaturas tienen que estar muy muy este arruinadas la noche mata aún a los médicos y los que hacen horas la noche mata aunque no trabajen en bordeles si claro pero también contrario a esto dice el otro tango siempre se vuelve al primer amor solo que el primero el amor es la madre el primer amor es la madre ese es el primer amor de todos la madre ese hecho de estar ahí en esa vastedada azul que llamó Freud al útero verdad esa unión perfecta vea esa si es la unión perfecta ahí no falta nada pero hay que nacer hay que separarse para regresar desgraciadamente salimos al mundo no con una carcajada sino con el llanto con el llanto porque hay que inflar los pulmones en fin así somos sí así somos entonces siempre se vuelve al primer amor siempre volvemos al primer amor verdad aparte que uno con el tiempo va idealizando también ay si es que ese sí me quería o yo lo quería mucho pero ya cuando uno empieza a hilar fino como que van saliendo las verdades claro y este sería interesante Sonia terminar diciendo que dentro de toda esta filosofía del tango nos deja un un resquicio una una rendija de esperanza 20 años no es nada además todos estos que sufrieron y lloraron cantan y eso es muy bonito y eso es algo muy positivo cantar claro cantar y más de uno pues pudo mantener una familia después gracias a este oficio de cantar aunque fuera cantar llorando claro cantar llorando son las paradojas de lo humano de lo humano verdad sí las paradojas de lo humano entonces que le decís a quienes nos ven sobre el tango solo para despedir este programa que ojalá queden muy motivados ya que en algo hayamos contribuido con ciertos datos que parecen ser muy interesantes que valoremos una de las producciones que pasaron el océano y que disfrutemos de lo que ha hecho la humanidad verdad de lo que ha hecho la historia y además pues cada vez que llegamos una canción o llegamos a nuestro gran gilberto hernández gilberto hernández nuestro tanguero nuestro tanguero en las cantinas de puntarinas digan ahí está Argentina en nosotros claro no y en San José en nuestra capital hay hay bares de tango sí hay tangueros hay tangueros hoy sí sí hay grupos que nos enseñan a bailar tango también sí muy bien de esta manera este hemos llegado a este al final de este segundo programa que lo hemos dedicado al tango y le damos las gracias a la profesora Sonia Jones León eh profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Estatal a Distancia que nos ha contribuido con sus conocimientos acerca de este ritmo latinoamericano muchas gracias buenas noches gracias gracias gracias